ve esa mierda ve el camión el camión está perdiendo el papel higiénico es la policía del estado de olívar con la guardia nacional lo que está saqueando patrulla 090 de la policía municipal y la 6 c6 ahí están y la guardia dale dale ya está listo ya está grabado centro de sanfeli esto es la salida del centro sanfeli